y a los televidentes. Bueno, una jornada más, al cierre de la jornada del día de ayer, la provincia reportó un fallecido. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. Este fallecido corresponde al municipio de Campechuelo, de sexo masculino y de 78 años. En cuanto a la morbilidad, pues tenemos tres pacientes críticos y 17 pacientes graves en la provincia en este momento, de pacientes críticos de Jiguaní, Campechuelo y Cautocristo y de pacientes graves de Bayamo 7, Medialuna 3, Miquero, Jiguaní 2, Cautocristo, Campechuelo y Manzanillo 1. De igual manera, la provincia continúa con esta clasificación de mediano riesgo. Nosotros queremos puntualizar algunos elementos relacionados con algunos indicadores que determinan el control de la epidemia. De forma general, la OMS clasificó como un control de la epidemia por debajo de 5 o por debajo de 5 la positividad. Decir que el país se está acercando a este indicador, hoy el país tiene 8.4 de positividad y nuestra provincia tiene un 13.9 de positividad. O sea, está dentro de las siete provincias que todavía tienen una alta positividad. Recuerden que días anteriores habíamos salido de la alta positividad. De nuevo hoy, con el número de pacientes que se confirman en la incidencia y en la tasa, pues entramos de nuevo en la alta positividad. Pero se mantiene el mediano riesgo. En este momento en la provincia tenemos activos ingresados, 489, 81 casos más que el día anterior que fueron 408. De forma general, ingresados en la provincia, tanto en vigilancia como en recibiendo asistencia médica por la confirmación de la enfermedad, tenemos 1.477 pacientes, menos 61 en relación al día anterior que eran 1.416. De ellos sospechosos son 699 en esta jornada, 20 menos que el día anterior que eran 989. Niños ingresados se mantienen los 25 niños que ayer hablábamos de 25 ingresados, 25 se mantienen. Y en la morbilidad, o sea, en la incidencia de los niños, tenemos 35 niños en relación con el día anterior que fueron 19. O sea, de manera general, las cifras continúan disminuyendo, se continúan en una, se estabilizan las cifras. Y en cuanto a la incidencia por municipios, recordar que continúan los siete municipios con altos riesgos porque tienen una tasa que duplica en la provincia y también el país. Y así tenemos que Niquero tienen 50 casos que se confirman de la enfermedad en el día de hoy, seguido de Campechuela con 30 casos, Iguaní con 25, Vayamo con 21, Cautocristo 18, Guayarriba 17, Guiza y Llara, 13 casos respectivamente, Pilón y Riocauto 11 casos, Manzanillo 19 y Bartolomé Mazo 8. De forma general, en la provincia la tasa que se exhibe hoy es de 639 contra 662 del día anterior, o sea, decrece en un 3.5%. Y la tasa del país hoy está en 704.6. O sea, nosotros no alcanzamos la tasa del país, pero sí tenemos siete municipios que se consideran que están todavía de altos riesgos. Hoy tuve la oportunidad de ver durante algunos minutos la conferencia del doctor Durán a través de la televisión cubana y en lo que respecta a la tasa de incidencia por provincias, Granma aparece en el límite de los territorios con una mayor alta incidencia de, para decirlo bien, con una mayor tasa de incidencia a nivel de país. Granma no es de las que más alta, alta tasa tiene, pero está en el límite. Está en el límite. Está ahí rozando y tiene que ver también con lo que explicaba la doctora hace algunos minutos, de que al inicio de la semana tuvimos cifras un tanto más halagüeñas, las cifras eran más bajas, pero ya en relación al miércoles y al jueves hay una tendencia al incremento, doctora. También es bueno decir que la incidencia, o sea, está la tasa y está la incidencia, que es el número de casos que se reportan en el día. Nosotros ocupamos el quinto lugar dentro de las provincias con mayor incidencia del día. O sea, en Oriente está la Tuna primero y después está Granma. Así con La Habana, Santiespíritus, Camagüey, que son los que nos anteceden. Entonces quiere decir que independientemente que existe una flexibilidad en las medidas y que se vea otro ambiente en las calles, igual hay que mantener las medidas, hay que extremar las medidas. Yo pienso que ahora hay que extremarlas más todavía, porque ya va a haber aquellas personas que en aquel momento no cumplían con las medidas establecidas, hoy se ven un poco más libres, digo yo, de hacer algunas cosas. Ya vemos personas sin azobujo en las calles. Entonces nosotros llamamos a la población a que realmente en este momento un retroceso no nos conviene y sería una derrota, porque eso conllevaría muchos elementos que hoy están estables en la provincia, por ejemplo, las unidades asistenciales. Todos sabemos la cantidad de locales que se han tenido que implementar para poder darle seguimiento a los protocolos y realmente retroceder. Eso no nos perdonaría a nadie. No, el hecho de que la provincia, si no nos cuidamos nosotros, retroceda es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad ni de las autoridades sanitarias ni de más nadie. Es una responsabilidad de la población. No todos se lo podemos dejar a la vacuna y no todos se lo podemos dejar a las autoridades sanitarias ni a los inspectores, porque también las personas comentan, bueno, pero es que los inspectores, ¿dónde están? No, no, no. El inspector no puede ser el termómetro para disminuir la percepción del riesgo. No, no, no. Tenemos que ser nosotros. El hecho de la aglomeración de personas en las calles, el andar sin nasobuco, creo que eso sería lo más irresponsable del mundo, que una persona salga hoy a la calle sin el nasobuco puesto. No uso de las sustancias para desinfectarse las manos. Entonces, creo que estamos jugando con nuestra salud. Hace apenas cuatro días que la provincia flexibilizó las medidas y no podemos darnos ese lujo, como explicaba la doctora, hace apenas unos instantes. En edad pediátrica, doctora, ¿cuáles son las cifras que tenemos hoy? Bueno, en edad pediátrica les decía que se confirmaron en el día de la jornada de ayer 35 casos pediátricos en el día y realmente el porciento de casos en el acumulado es el 16% de los casos que se acumulan de forma general. Y el ingreso también ha bajado el número de ingresos porque se mantienen 25 casos en edad pediátrica. Hoy, no sé si pudieron ver también la conferencia de prensa donde la doctora Lice López, que es la responsable del programa de pediatría a nivel nacional, hablaba precisamente sobre la incidencia que ha tenido y el comportamiento que ha tenido la incidencia de los niños, o sea, en edad pediátrica, cómo ha sido la morbilidad, cómo ha sido el número de ingresos, los estados en que los niños han estado en cuanto a la transmisión de la enfermedad y hablaba precisamente de que hay un grupo de edad que es de cero a dos años que no está vacunado. Por lo tanto, nosotros somos los responsables. Hoy nosotros reportamos un niño de 18 días en los niños que salen confirmados de la provincia. Entonces, ese niño de 18 días no se traduce de otra manera que no sea la responsabilidad de la familia. Por lo tanto, este grupo de edad de cero a dos años es como que queda susceptible a enfermar porque no está vacunado. Entonces, ellos dependen plenamente de la conducta que la familia adopte para el cuido de estos niños. Entonces, es importante, no podemos complicar más esta pandemia. Realmente, la evolución ha sido muy tórpida para todo el mundo, para los científicos y para todos. Ha sido una persona, disculpen, un comportamiento atípico a lo que ocurre normalmente en una enfermedad infecciosa y, por lo tanto, cualquier cosa puede complicar y aparecer otros eventos. Y ahí, la responsabilidad es plenamente de nosotros. Si cumplimos con el lavado de las manos, el uso del nasoguco, el distanciamiento social, ya en los centros de trabajo y en los centros de estudio cumplir estrictamente las medidas, la vida nos ha demostrado que sí se puede ganar esta batalla. Gracias, doctora, por habernos acompañado a esta hora del mediodía. Tendremos el fin de semana de promedio y le vamos a estar esperando la próxima semana. Seguimos en esta revista Frecuencia 12 de hoy viernes.